Hola a todos, bienvenidos al lugar sin tiempo, mi espacio. Hoy vamos a hablar sobre el controvertido tema del enfriamiento solar previsto para este siglo XXI, y en consecuencia explicaremos la posibilidad real de una mini-era glacial en las próximas décadas. Astrónomos de todo el mundo llevan tiempo anunciando que para el 2020 y aproximadamente durante 50 años, el Sol se enfriará hasta llegar al famoso mínimo de Maunder. Para explicar este cambio tan brusco del clima, es obligatorio retroceder al periodo que data desde 1645 a 1715, en el cual Edward Walter Maunder observó como las manchas solares se reducían drásticamente de aproximadamente 50.000 a únicamente unas 50. Entre 1420 y 1570 se identificó otro mínimo solar, pero no se conocía la incidencia de las manchas solares, se denominó mínimo de Spourer. Luego, en 1790 y aproximadamente hasta 1830, se produjo otro descenso de la intensidad solar, supuestamente provocado por la actividad volcánica y sobre todo por la erupción del monte Tambora en Indonesia, una de las erupciones más colosales de los últimos dos milenios. Los científicos, después de observar la actividad solar y las manchas solares, han determinado que el mínimo que se nos avecina es el de Maunder, y nos espera una mini glaciación con inviernos muy crudos, y posiblemente en algunos años no habrá noticias de un caluroso verano. Hay un último y concluyente estudio en la Universidad de San Diego, California. Publicaron un artículo en la Astrophysical Journal Letter, en el cual indican que se producirá un enfriamiento y debilitamiento del sol para entrar en un miniciclo de baja actividad, reduciendo la radiación ultravioleta que emite. Es difícil pronosticar una fecha exacta, pero se determina que en 2020 empezará el evento, y no más tarde de 2050 nos encontraremos con este cambio de clima en su apogeo. En las últimas décadas se nos ha vendido el calentamiento global como algo que es responsabilidad de la especie humana, pero desmentido este hecho ideado por las élites, para desinformar a la población se sabe que el calentamiento de la Tierra es un acontecimiento cíclico. Comparando las épocas de finales del siglo XV y principios del XVI con la actual, se darán varias diferencias entre estas glaciaciones y la venidera. La tecnología será el factor decisivo para soportar mejor la congelación del planeta. En 1645 no había luz, la energía era un bien muy escaso, y aguantar las bajas temperaturas se convirtió en una hazaña de supervivencia para la mayoría de la población. Famosos son los grabados y pinturas de la gente caminando sobre el helado Tamesis en Inglaterra, o el avance de las tropas suecas por el grueso hielo hacia Dinamarca. En el 2050 se afirma que el sol llegará a su radiación más baja, pero la suerte es que en la época actual parece que será más fácil soportar esta glaciación. Faltan varias décadas y la tecnología disponible en ese periodo ya debería servir de protección de todos los seres humanos. Bueno amigos, a ver si pronto nos desvelan la energía libre planetaria inventada por Nikola Tesla y otros proyectos secretos que ayudarían a la población civil en caso de cualquier desastre natural o cataclismo. Nos despedimos desde el lugar sin tiempo ni espacio. Gracias por ver el video.